En la mañana de hoy, en las interacciones de nuestro canal, tuvimos la grata visita de la licenciada Liliana Arias, gerenta de Construarias Pasaje y de la bailarina clásica señorita Melisa Toral, quien en la noche de hoy realizará su presentación en el Teatro Alejandro Campo Verde, evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo Pasaje, que ofrece un gran concierto de piano y danza. En un diálogo que mantuvimos con la licenciada Liliana Arias, nos manifiesta su impulso como empresa privada a la cultura en nuestro cantón. Nosotros como empresa privada Construarias, somos los organizadores de este evento, conjuntamente con la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro Pasaje, estamos promocionando a esta gran artista, Melisa Toral, que nos acompaña este día, para el gran evento que se va a llevar a cabo hoy en la noche. Estamos gustosos de que la empresa privada en este momento también sea la pionera al apoyo de estos grandes eventos que vamos a tener. Con la Casa de la Cultura, estamos haciendo este evento completamente gratis para que la gente acuda y cada día se siga fortaleciendo en lo que es el arte, la cultura, en este mes de las artes. De igual manera, la destacada bailarina Melisa Toral, nos va a conocer un poco más de su trayectoria en este arte. Estoy bailando desde los seis años en el Conservatorio José María Rodríguez de Cuenca. Voy a nueve años de trayectoria y estoy muy feliz, muy muy feliz con mi carrera. En mi escuela, mi profesora nos hacía bailar y yo era muy feliz, entonces mi madre y mis padres vieron el talento que llevaba adentro y lo quería explotar más y gracias a ellos estoy aquí ahora. Es un gran halago para mí, estoy muy muy feliz de poder llegar hasta este punto y estoy muy agradecida con todo, en especial al ingeniero Luis Arias. Muchas gracias de corazón. Asimismo, Melisa nos comenta cuáles serán los temas que estará ofreciendo esta noche y realiza una cordial invitación para que todo el público pasajeño asista gratuitamente a observar este gran concierto de piano y danza. Interpretaré un tango de Carlos Gardel, un mambo número 5 de Pérez Prado, por supuesto, Polca Orense para todos ustedes y también Zaya Morena, Zaya Boliviana. A todos una invitación muy grande de parte de Construarias, de mi persona para la Casa de la Cultura, a vernos esta noche. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!